Estos güeyes antes tenían buen equipo, ahora ya no valen verga Yo cuando estaba en los jefe, boludo, los cruzábamos siempre y eran bastante peleados Pero claro, pasaban dos años ya de esa mierda Sí, 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 es lo que te digo, entonces antes eran buen equipo Y el rey league ese es el líder, me parece Y no es tan malo, pero bueno, es que es un poco boludo Sí, o sea, usa los hover en la nave, usa los rojos y los azules Es el que creó la breaker esa de 12 ruedas Porque cuando ya estaba en los jefe yo la usaba, la usaba con la corcovado Ahí la tenés Me parece que vamos a pelear contra los Zend, ¿eh? Pues justo vi que había uno o dos de los Zend Y justo entraron al mismo tiempo que nosotros Bueno, bueno Si nos tocan los Zend, eres puto Sí, mapa de mierda Veamos, veamos que son y... Y veamos que son End Eh, mira Vamos a probar de choque, a ver qué Vamos a probar de choque Vamos a probar la nave Eso o separar las breaker y bajarlas pronto ¿Le quieren ir de buena? Antes de que se metan en base Fugar, fugar, tranqui Vamos entonces, bueno ¿Vamos a base o a atacar? No, no entendí No, no, atacar, atacar Ok, sí, sí ¿Ahí está el escorpión? Sí No mames, qué malo que... ¿Puedo pasar detrás de ellos y ustedes entran por ese lado también, eh? Están los tres ahí, eh? Joder, en ese pasillo están los tres Allá a lo mar ya le quitamos una Si nos está desarmado a otra briga, a otra briga ¿Le estoy dando el puerco? ¿Le estoy dando el puerco? Sí, ocupo yo con el puerco El station da la nave, eh? Perfecto, perfecto A mí me va a bajar, creo Tengo la briga detrás mía Yo no puedo ayudar, este pendejo me levantó Tengo a los dos ahí conmigo No puedo ayudar, no puedo ayudarte Me tiene levantado el pendejo este Ahí le tiré una Bueno A los dos ahí conmigo No hay que ir Me está diciendo, güey, que me quieren levantar este pendejo, amigo Y si se es muy similar Yo no lo he ido Me está diciendo, güey, que me quiere levantar este pendejo, amigo Porque entramos solcillo primero Y mira que se lo dije eh, esta la otra ahi No Simón Si wey Chaleame que me llevo mi agüita de ciruera Si Simón Si Yo creo que si eh Vienen los tres pesados por el fondo El acorpión ya esta arriba Si Se van a parar atrás de el esta vez eh Si no sabe, a ver esperense 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 No entren, reúnense aca Aca Es que si esta muy atras, esta muy atras Hay que reunirnos por aca No no, porque si nos van a juntar después Hay que, mejor hay que ver como se están moviendo para entrarles a uno rápido Por ejemplo el escorpión esta por derecha Si Si Acomódense para, a ver cual entramos Si Si, yo iré a que les parque Estan ustedes? Si 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 RIS Si 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 Están llamadas ¿Uno? Denle a Lomar, denle a Lomar. Al Porto también. Ah, a Lomar le quedan dos, pero uno está chispeando. Se fue al limite el patrero. Queda solo a Lomar. Ahí we, pégale, pégale. ¡Ahí lo desarmaste! Ya está. Mátenlo, no lo volví de ahí. No, él está pitando. Yo no tengo armas. Siento ahora la sensibilidad muy linda.